A pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que apoyaría desde el pasado lunes 30 de agosto a los municipios afectados por el huracán Nora en Jalisco, hasta el jueves 2 de septiembre, esta entidad no había recibido apoyo alguno, más que el de las fuerzas federales como el Ejército, Marina y Guardia Nacional. Y es que en su visita a la zona afectada por el huracán Nora, en Puerto Vallarta, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que el gobierno federal no ha apoyado a Jalisco tras el paso del meteoro, que hasta el jueves había cobrado la vida de dos personas y ha afectado a miles en la entidad. ¿El gobierno federal es que ha apoyado a la zona, gobernador? Todavía nada. Yo estoy en comunicación con el secretario de Gobernación, hablé hoy en la mañana con él, estaremos entregando hoy la cuantificación precisa, que es parte del propósito de mi recorrido, y esperemos que nos ayuden porque lo que ha pasado en los últimos meses en términos de fenómenos naturales, hemos tenido que atenderlos solos como estado, con recursos 100% estatales, pero el tamaño de las afectaciones de este huracán rebasa nuestra capacidad financiera, vamos a esperar que haya una respuesta positiva y estaremos informándolo. Y es que al desaparecer el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, los estados han tenido que sortear por su cuenta las afectaciones, aseguró Alfaro Ramírez, quien espera tener una respuesta favorable por parte del gobierno federal. Es de destacar que tan solo en Puerto Vallarta las afectaciones se estiman por más de 200 millones de pesos, sin considerar los daños a la infraestructura hidráulica, que superan los 60 millones, a la par que el resto de los municipios como Cabo Corrientes y Tomatlán y otros más de la Sierra Occidental también se han visto afectados por este meteoro. Señal informativa, Javier Frías.